Correcto, así es. Nosotros estamos de paro por 48 horas, o sea, hoy ha comenzado para finalizar mañana a partir de las 0 horas del día viernes. ¿Cuál es el reclamo puntual? ¿Cuánto es lo que quieren ustedes de incremento salarial? Mira, nosotros estamos pidiendo un 30%. ¿Este 30% creen que las municipalidades y las comunas están en condiciones de darlo? Nosotros a los números que manejamos, o sea, creemos que están en condiciones de poderlo pagar. Porque acá no se habla de un aumento, o sea, se tiene que hablar de un incremento salarial, eso ya lo vuelvo a repetir. Si tenemos que hablar de un aumento, tenemos que hablar de cifras mucho más altas que un 30%. ¿Hasta ahora los ejecutivos piensan en un 20, 22, 24? ¿Un 24 o 25 también es poco? Ya directamente el 24, nosotros cuando lo han dado escalonado, lo vemos en un plenario de secretarios generales, lo hemos rechazado, en la cual se ha hecho un paro de 24 horas. Claro, claro. ¿Y cómo cree que termina todo esto? Digo, porque si se endurecen las posiciones con los ejecutivos, la historia parece dificultarse, ¿no? Bueno, nosotros tenemos, somos bastante dispuestos siempre al diálogo, en la cual creemos que en algún momento se va a solucionar, ¿no es cierto? Si para eso existe la mesa paritaria. Claro, claro. Hay municipios o comunas que están evidentemente en condiciones y hay otros que no, ¿no? Esto se cae de maduro. Pienso, no sé, en Coronda, por ejemplo, no es una localidad del departamento, pero recibieron cero peso de coparticipación Coronda el año pasado. Claro, sí, pero lo que pasa es que Coronda ya es un tema medio muy especial, eso tendría que hablarlo con el secretario general de Coronda. Sí, sí, sí. ¿Y los muchachos se plegaron todos a la medida de fuerza? Sí, sí, sí. Lo que pasa es que los muchachos tienen que entender que necesitan un incremento salarial, o sea, las cosas aumentan día a día y nosotros no podemos aceptar un escalonamiento terminándolo de cobrar allá en el mes de septiembre. Claro. ¿Y si el 24% en vez de terminar de cobrarlo en septiembre es ahora todo junto, también es no? Mire, eso se va a resolver el día viernes 8, nosotros a las 10 de la mañana estamos convocados a un plenario de secretarios generales después que finalice este paro de 48 horas. En la ciudad de Santa Fe. En la ciudad de Santa Fe, en la Tede Federativa. Claro. ¿Quiénes terminan diciendo sí o no son los secretarios generales en base a lo que dicen las bases? Por supuesto. Nosotros planteamos todas las inquietudes que tienen nuestros compañeros en diferentes sindicatos y después en el plenario de secretarios generales son la mayoría de los secretarios generales y dice no se acepta, no se acepta la propuesta. Claro. ¿Puede ser que se endurezca la medida de la próxima semana en vez de dos días haya tres de paro si no hay resolución? Sí, 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 eso seguro. Ya por lo menos de mi parte y con muchos secretarios generales más que estamos cada rato en comunicación, es que lo vamos a endurecer. O sea, por ahora habíamos dicho que íbamos a hacer movilización y bueno, se hará movilización y algunos par de cortes de ruta. Claro. Ah, cortes de ruta también van a ser. Digo, cortes de ruta también van a ser. Sí, correcto. ¿Aquí en la ruta nacional 19, en la ruta 6? No, eso lo vamos a decidir el día viernes en un plenario de secretarios generales. Ajá, bien. ¿Y las manifestaciones se realizarían en algún pueblo o ciudad específica o cada trabajadores en sus pueblos y sus ciudades? Ya, te vuelvo a repetir, Freddy, eso lo vamos a, ¿cómo se llama?, a resolver el día viernes en el plenario de secretarios generales, en las tres de festas. Bien. ¿Quiere dejarle algún mensaje a la comunidad, Báez, en base a esta medida de fuerza? Digo, el reclamo es justo en el sentido de que está bien que se pidan incrementos salariales, esto nadie lo pone en duda. El tema es los porcentajes, algunos pueden estar de acuerdo y otros no. Pero ¿quiere dejarle algún mensaje a la comunidad? Porque hay gente que puede coincidir plenamente con usted y otros discrepar, obviamente. Sí, sí, por supuesto. Hay gente que puede coincidir con los trabajadores y hay otros que no. O sea, lo que generan los impuestos son los trabajadores. Entonces, yo el mensaje que le doy a la comunidad es que le tenga un poquito de paciencia y que colabore con los muchachos. Ya el día viernes, a partir de las cero horas, van a empezar con su labor y a prestar con su servicio como corresponde. Nada más, acá no es un paro a nivel local, sino es a nivel provincial. Eso tiene que quedar bien claro, yo en todos los medios ya lo he dicho. O sea, no solamente en la municipalidad de San Carlos Centro, sino en todas las comunas adheridas que tiene el CITRAN San Carlos, como es San Carlos Centro, San Carlos Norte, San Jerónimo Norte, San Carlos Sur, San Pereira, San Jerónimo del SAUS y San Mariano, que son las comunas adheridas de este sindicato. Claro. ¿Cuántos afiliados tiene el sindicato de San Carlos? Estamos rondando cerca de los 200. Cerca de los 200. Bien. ¿De un total de cuántos potenciales que puede haber? ¿Cómo un total? Claro, supongamos, no sé, la municipalidad de San Carlos Centro tiene 120, 150 empleados, 160. La municipalidad de San Carlos Centro tiene 150. 150. Efectivos, después tiene contratados. Sí, obviamente. ¿Y de esos 150 cuántos están adheridos al CITRAN? Casi 140. Claro, la inmensa mayoría. Es decir, la mayoría son de aquí de San Carlos Centro. Correcto. Y hoy todos están disparos, todos se adhirieron a la medida. Sí. En alguna oportunidad, en base a otra medida de fuerza que habían mantenido ustedes, algunos muchachos estaban a favor de la medida de fuerza firmemente y otros estaban un poco más en contra, se habían levantado. ¿Cree que se puede que haya municipios, no solamente en San Carlos Centro, sino en toda el área de su cobertura, municipios o comunas que le digan a los empleados, no me paren porque, no sé, la recolección de recibidos se me complica? Sí, 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 eso, conversaciones de los presidentes comunales principalmente y de intendentes, hay algunos que son por ahí que no piensan que los que generan el dinero que entra de los recaudos lo genera el trabajador municipal o comunal, ¿no? Entonces, aprieta por ese lado, tenemos que hablar de esa forma, ¿no es cierto? Una forma de apriete como diciendo, vengan a trabajar, algunos le dicen, porque les voy a descontar el día y el presentismo, es una forma de trabajarle la moral al trabajador. Y el trabajador lo que no quiere es perder dinero, y con estos paros ellos tienen que darse cuenta de que nosotros estamos luchando para un incremento salarial para que lleven un poquito más de dinero, porque no es mucho, un poquito más de dinero a sus casas, ¿no? Claro. ¿Cuánto es lo que cobra hoy un trabajador municipal de la categoría más baja aquí en San Carlos? Sí, tenía que hablar de 2.700, 2.800 pesos. ¿Final de bolsillo? Sí, sí, con todos los descuentos y todo. Sí, sí, 2.700, 2.800 pesos.